7 DÍAS Erangel, el mapa original de Pug Battlegrounds, querido por todos, será jugable en Pug New Stay. Echemos un vistazo a los cambios en el nuevo Erangel. Después de incontables Battle Royals y un largo abandono, una gran porción de Erangel está en ruinas. Reequilibrado y reforzado para el 2051, echó un vistazo a todos los cambios que se han hecho en Erangel. En Pug New Stay, tenemos un modo de juego adicional que no es Battle Royals. Presentamos partida de muerte por equipos, un 4 contra 4 que tiene lugar en Estación, uno de los nuevos Papas. Con un tiempo máximo de juego de 10 minutos, el primer equipo en conseguir 40 muertes. ¡Gánala! Cada vez que consejas una muerte, tu medidor de impulso se rellenará. La inyección de estimulantes es un consumible especial exclusivo de P.M.E. Puedes comprobar la carrera de enemigos eliminados, las asistencias y las muertes sufridas pulsando en detalles de partida, ubicado en la parte superior de la pantalla. Volveremos mañana con más información sobre Pug New Stay. Muchas gracias. Pug New Stay Pug New Stay Pug New Stay Pug New Stay